¿Qué tal, queridos de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefra de Juegos Ya me quedé con este set, ya me quedé con esta luz, ya me gustó Y estoy muy feliz de verte Te quiero pedir un favor y es que me sigas en Instagram Ahí te subo fotitos bonitas, subo historias de mi día a día Y aparte, pues les informo cuando van a hacer los streams Que por cierto, son de 5 a 7 de martes a sábado sin falta, ¿ok? Esos días son los que hago stream sin falta Estamos jugando a Mongos, Call of Duty Mobile, etc. Entonces, cáele, cáele y sígueme en Instagram No me veas, no me importa, pero sígueme en Instagram No es cierto, sí me importa Pero las noticias del día de hoy están buenísimas, así que te las voy a contar En primer lugar tenemos una noticia de Assassin's Creed Valhalla Que tiene que ver con su performance en las PCs Como tú sabes, este juego ya aseguró, como muchos otros de Xbox Series X y de Play 5 Que va a ir a 4K no nativos, sino digitales a 60 frames Pero este juego ya lo corrieron en una PC con una GeForce RTX 3090 Y no alcanzó el 4K a 60 cuadros estables, ¿ok? Bueno, o sea, obviamente 4K nativos Pero no los alcanzó, no pudo mantenerlos Si bien el framerate no era malo porque se quedaba entre los 56, 55 estables Y de repente daba picos para los 60 La tarjeta gráfica, la tarjeta gráfica no pudo correrlo Esto puede ser por varias cosas, puede ser que no esté bien optimizado aún para la PC De por sí Ubisoft hace juegos bonitos, pero muy bugueaditos también Entonces, puede haber cosas ahí de desarrollo que no están bien hechas Y por eso no lo corre, no tanto por lo que necesite En cambio, en PlayStation 5 y Xbox Series X Va a 4K dinámico con 60 cuadros No eran digitales, por donde es dinámico, se me olvidó siempre Y pues según que sí va a ir bien Pero aún no lo sabemos hasta que salga Este juego sale el 12 de noviembre para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X Y pues ya hay varias críticas y dicen que está muy bueno Alguien que va a lo que va es el siguiente entero que nos dice Mi canal se llama Partidas de Call of Duty Y subo 5 videos de Call of Duty Mobile al día sin comentar Ok, él sube 5 videos y te dice que su canal se llama Partidas de Call of Duty Y ya lo vi y sí se llama así literal Es la mejor idea del mundo, porque no todos le ponen así a sus canales Partidas de Call of Duty, partidas de LOL, partidas de lo que sea No entiendo cómo estaba disponible ese nombre todavía Pero lo tienes disponible para ti Así que vayan a verlo por favor, ya Una gran lista de juegos de PlayStation 5 ya fue revelada con fecha de estreno Tentativa, porque pues todavía no podemos confirmar nada Pero lo que es Ratchet & Clank, el nuevo juego de Horizon Forbidden Forest El Gran Turismo 7 y Returnal Son juegos que ya se confirmaron para la primera mitad de 2021 Estas son buenas noticias porque nos dicen que vamos a tener exclusivas al inicio de año Y eso es algo súper gratificante Y pues a finales de año seguramente nos traen cosas nuevas y sorpresas Porque no han anunciado tantos juegos tampoco Y la mayoría de los del anuncio ya están en esta primera mitad Así que esperemos que sean increíbles Ya tuvo lugar la Copa de Free Fire League 2020 de clausura Y tenemos un ganador de LATAM que es Ignis El equipo de Ignis acaba de ganar Y la verdad este evento tuvo muchísimos espectadores Tuvo más de 1.200.000 espectadores simultáneos Recuerdo que este es un evento solamente de LATAM Así que son números bastante grandes por esto Y pues nada, si tú eres fan de Free Fire y le ibas a Ignis Pues felicidades, ganó tu equipo Y ahorita ya está disfrutando estar en las clasificatorias Así que si lo quieres seguir apoyando pues síguelo viendo Si no lo viste pues vea la repetición Si te gusta Free Fire pues pon la canción Ahora vámonos con Among Us Que a diferencia de Fall Guys Este sigue bastante vivo Y se ve que va a seguir por un rato Among Us ya te había dicho que había un rumor Que quizás traían un nuevo mapa El rumor se supo porque uno de los desarrolladores dijo Pues como hay un hint chiquito Y ahorita ya se confirmó Ya se confirmó totalmente que ese nuevo mapa viene Que va a traer nuevos modos de juego Y que va a ser enorme Con nuevos modos de juego me refiero a minijuegos dentro del mapa Ok, o tasks Algo que se acaba de confirmar ahorita Es que quieren implementar un sistema de baneos Para los tóxicos y de reporte para gente tóxica Ok, esto puede ser algo súper bueno y súper malo Súper bueno porque si funciona Te vas a librar de jugadores molestos o hackers Pero si no pues quizás Recorte un poco la experiencia Y el tiempo en el que encuentras partidas Y cosas raras Y quizás alguien te tacha de tóxico Y no lo fuiste Pero no lo puedes comprobar Entonces te banean No sé O sea, tienen que implementarlo muy bien Un sistema de detección de toxicidad No creo que haya sido implementado De la manera correcta aún en ningún videojuego Ahí tenemos a LOL Que yo creo que es de las comunidades más tóxicas De todo el planeta Y no, no, neta No puedes jugar sin que alguien te esté chingando Sin que te esté flameando Y creo que hasta penitas Hasta penitas El sistema de reportes Este, pues toma bastante buena acción Pero en un juego como Among Us Pues creo que lo tienen que hacer Aún más A otro nivel Porque en un juego como Among Us Pues son más chiquitos No estoy diciendo que sean tontos O algo así Pero pues seguramente tienen menos recursos Pero si lo hacen bien Estaría increíble Porque es súper molesto Cuando estás jugando En públicas Y en eso Hay un hacker Que cierra todas las puertas O un güey Que nada más está sacando gente A lo toto O etcétera ¿Sabes? Hasta en los streams De los mismos enchufes Nos pasa esto en privadas Así que no sé O sea, creo que es una muy buena idea Pero tienen que implementarla muy bien Hasta ellos mismos dijeron Que no sabían Hasta qué punto es tan fácil hacerlo Pero que lo quieren lograr Algo que sí añadieron En esta nueva actualización Es que ahora los votos son secretos Puedes poner una función En la que los votos sean secretos Y esto añade pues Otra capa De misterio al juego Para que puedas seguir jugando Si tú quieres jugar Acuérdate que hacemos streams De 5 a 7 Sígueme en Instagram Para saber cuándo los hago En Fortnite acaban de hacer Un data mining Sobre algo que está sonando Muchísimo ahorita Tiene que ver Con las suscripciones mensuales Para juegos Como tú sabes Ya existen los pases de batalla Y entre otras cosas Que te hacen pagar en los juegos De manera mensual Pero pues es algo como Normal O sea, te dan como cosas a cambio Y ya Ahorita está sonando mucho Algo que se define Como una suscripción mensual Literal Como si pagaras Netflix O como si pagaras Amazon Prime Etcétera Pero dentro de los videojuegos No se sabe Qué cosas están planeadas Para darte Algunos suponen Que son items Para hacer pay to win O skins exclusivas O etcétera Lo que acaba de hacerse Data mining en Fortnite Es el pase como tal Mensual que quieren otorgar Y este te incluye El pase de batalla Una skin exclusiva Y mil pavos El precio puede estar Entre los 5 y los 20 dólares Porque una vez Epic Games hizo una encuesta Que decía ¿Cuántos estarían dispuestos A pagar por una suscripción mensual En un juego? Y decía Como 5, 10, 15, 20 La neta no sé cuál ganó Pero yo creo que Va a estar entre los 10 y los 15 dólares No creo que cueste 20 Se me hace demasiado Pero pues esto no creo que le quite nada a nadie Ni le otorgue nada extra a nadie Solamente va a ser como un ahorro Es como Si ya de por sí me voy a comprar el pase de batalla Y me compro mil pavos en el mes Pues ya mejor me compro esto Y aparte tengo otra skin Y así ahorro más dinero Y tengo lo que iba a comprar Así que no sé por qué la gente De repente se está quejando de esto Porque pues no te otorga nada Ni te quita nada Y aún así en los juegos pay to win De por sí ya son pay to win O sea agreguen esto O quiten esto Ya de por sí el juego es pay to win O sea no estoy diciendo Algún juego en específico Solamente la gente se queja de esto Así que tú ya sabes A lo que te metes papi ¿Por qué te quejas? ¿Por qué te quejas? Alguien que no se queja Y seguramente va a disfrutar muchísimo Este nuevo pase Es el siguiente enchufer que nos dice Hola agradecido por estar En los 10 segundos de WF de Juegos Agradecido contigo A promocionar mi canal de YouTube Que trata de Fortnite y Hardware Ya vi su canal está buenísimo Él se llama Tech GTX Y espero que lo sigas Por favor ayúdalo a crecer En muchísimos subs y vistas Porque es buenardo Por favor váyanlo a ver ya Pero hasta aquí llegó el noticiero del día de hoy Espero que te hayas entretenido Y que te hayas pasado muy bien conmigo Y te espero el miércoles para más noticias Así que aquí nos vemos Agustin de 5 a 7 Ya lo sabes Sígueme en Instagram por favor Bye